Hola que tal chicos y chicas de YouTube Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial para el canal KRH Technology Kevin Ruiz les saluda en esta ocasión trayéndoles un nuevo video tutorial el cual tratará sobre cómo utilizar el teclado Braille de TalkBack Sin embargo en esta ocasión no presentaré yo este tutorial sino que lo hará un nuevo colaborador como lo es compañero Pablo Mercado de Argentina antes de dejarlos con Pablo quiero agradecer a todas las personas que se han venido suscribiendo al canal esperando que el contenido que comparto sea de su agrado, sea de utilidad dar la bienvenida a los nuevos y nuevas, bienvenidos y bienvenidas sin más preámbulos vamos al tutorial Hola como están, les habla Pablo Mercado de Argentina agradeciendo primeramente a Kevin del canal KRH Technology por darme la oportunidad de compartir con ustedes 45 minutos Con ustedes este conocimiento Hoy les voy a mostrar el teclado Braille de TalkBack Desde la versión 8 de TalkBack podemos acceder a este teclado que nos permite a nosotros las personas invidente escribir de forma accesible y rápida en caso de que se se puede lograr mucha agilidad con este teclado El teclado tiene la posibilidad de que podamos hacer que las personas puedan leer nuestro texto como si fuera en tinta, un texto escrito accesible Nosotros vamos a escribir en Braille pero el texto se va a leer en modo normal, en modo tinta Así que esto es muy emocionante, la primera vez que lo probé me encantó Y bueno, hoy les voy a explicar cómo se maneja todo esto Para hacer la prueba estoy utilizando un dispositivo Motorola One Vision con Android 11 Bien Lo primero es que tenemos que ir al a nuestro a nuestro dispositivo hacemos el menú de abajo hacia la derecha Buscamos configuración de TalkBack Entramos ahí Entramos en ese teclado Braille También tenemos en idioma escritura español, tenemos varios idiomas, vamos a entrar para que escuchen Español se marcó el elemento, ya lo tenemos en español, está en árabe también y Braille bonificado en inglés y Braille bonificado en inglés Cancelamos porque ya lo tenemos en español, ya está marcado Ya está marcado Ver todos los gestos, bueno El gesto aquí en el tutorial propio del teclado este se marca Cuando dice abajo es hacia arriba, yo les voy a explicar cómo realmente se usa porque por ahí puede haber una confusión por el tema de la traducción del tutorial original que no está bien que está puesto al revés, por ejemplo cuando dice dos dedos hacia arriba son en realidad hacia abajo Pero ya lo voy a ir viendo cuando estén manejando el teclado lo voy a ir explicando Diseño modo de pantalla alejada Diseño modo de pantalla alejada, esto quiere decir que vamos a escribir Posicionando el teléfono ubicando los dedos para sostener el teléfono y los dedos pulgares de cada mano van a sostener La parte de atrás del teléfono, no sé cómo sería la espalda del teléfono, la parte del plástico, del acrílico Y con nuestros dedos, nuestras manos enfrentadas vamos a tocar la pantalla En la mano izquierda tendremos el punto 1, 2, 3 y en la mano derecha 4, 5, 6 Eso también se puede invertir el... Para que la mano nos quede en la izquierda el 4, 5, 6 y en la derecha el 1, 2, 3 también se puede hacer eso de invertirlo Ya lo vamos a ver también Esto más que nada para los que han escrito en pizarra por ahí les puede ser un poquito más fácil Aquí... Después tenemos otro método de escritura Modo de pantalla alejada Entramos acá Disseño, adaptar a como sostienes el dispositivo Esto sería adaptar a como sostienes sería que quede en automático Yo no lo recomiendo porque a veces se tilda A veces se detiene o no funciona bien Se traba a veces el... Así que yo no recomiendo esta opción Sostiene el dispositivo alejando la pantalla de ti Modo de pantalla alejada se marcó el elemento Esto es la moda de pantalla alejada que viene por defecto pero hay otro método Apoya al dispositivo sobre la mesa Modo de mesa Modo de mesa Esto es casi real a escribir en una máquina Perkins También lo vamos a ver cuando estemos escribiendo Esto sería como equivalente a poner dos manos una al lado de la otra como si tuvieramos un teclado físico Ya lo vamos a escuchar Ya les voy a explicar bien Cancelar Le damos cancelar acá Bueno este es para incluir todos los puntos presionados si lo soltamos antes accidentalmente Podemos tenerlo marcado o desmarcado Yo lo tengo marcado Bueno esto es lo que les comentaba yo de los puntos invertidos Por eso ustedes quieren que el punto 1, 2, 3 les quede en vez de la izquierda que les quede a la derecha También lo pueden marcar por ahí para los que han escrito siempre en Pizarra En Máquina les puede resultar un poco más familiarizado con esto Bien Y acá termina la configuración básica del teclado Cerramos Bien lo primero La primera vez que entren aquí el teclado Bright si no lo lleva al menú Vamos a ir a un menú Tienen que ir a ajustes Ajustes o configuración Vamos a buscar aquí ajustes O configuración en mi caso dice configuración entró Lista de aplicaciones Lista de aplicaciones Configuración Buscar en la configuración Bueno acá vamos a buscar Sistema La opción sistema Donde dice sistema idioma gestos y todo eso ahí entramos en sistema Sistema Y tenemos que ir a esta opción idiomas y entradas Ahí nos va a leer los teclados que tengamos instalados o sea a veces nos va a decir teclado o de Google o cualquier teclado que tengan se los va a nombrar Entramos aquí Bien tenemos que entrar en ese teclado en pantalla Teclado en pantalla Entramos aquí Y tenemos que ir a marcar esto lo del teclado Bright Si no está marcado lo marcan Y si no van hasta donde dice administrar teclados en pantalla Aquí Tienen que activar esto si o si entran en administrar y activar el teclado Bright Viene por defecto desactivado la primera vez Yo ya lo tengo activado pero ustedes lo van a ver si es la primera vez que lo abren lo van a meter desactivado Lo tienen que activar porque si no no se los va a mostrar el teclado no va a funcionar Todos los teclados que quieren que funcione tienen que activar acá Y les recomiendo también para los que tengan otras marcas de teléfono Hay que tener instalado el Word, el teclado de Google también Para que les permita conmutar y cambiar de teclado Ya lo vamos a ver también en la configuración ahora en el uso del teclado Bueno una vez que marcaron esto se van de acá, ya está, se salen Salimos Vamos ahora Bien vamos ahora a buscar un texto y vamos a empezar a explicar las diferentes formas de escribir Vamos a buscar un chat Vamos a un WhatsApp Vamos aquí a un mensaje Bien, ahora sí, ya estamos en el teclado La primera vez que lo abren les va a salir una especie de tutorial Un mini tutorial y una parte donde lo pueden probar Pueden probar ustedes Les va a decir pulsa el 1 para Pulsa el punto 1 para hacer la A Pulsa el punto 2 para hacer la B Recuerden que cuando tengan que pulsar los Los puntos son todos juntos Es decir, para hacer la B No es que tengan que pulsar primero el 1 y después el 2 Sino los dos juntos 1, 2 por ejemplo O 1, 4 para la C Pero nunca Nunca por separado Bien, ahora Vamos a ubicarnos En el modo Lo tenemos en modo alejado Modo de Manos hacia afuera Modo alejado Vamos a escribir Vamos a posicionar el teléfono De forma que El cargador Nos quede hacia la derecha En el caso de Motorola El cargador y el altavoz nos va a quedar hacia la derecha Y La entrada de auricular A la izquierda Nuestros dedos meñiques nos van a servir para sostener Las La parte digamos del costado del teléfono Y los dedos Pulgares Vamos a sostener El otro costado digamos del teléfono Nuestras manos ahora están enfrentadas La izquierda y la derecha De modo que En la mano izquierda Tenemos el punto 1 Con el dedo índice de la mano izquierda El punto 2 Con el dedo corazón De la mano izquierda siempre el punto 3 Con el dedo anular de la mano izquierda Y ahora vamos hacia la mano derecha El punto 4 Punto 4 Con el dedo índice Punto 5 Con el dedo corazón Y punto 6 El dedo anular De la mano derecha Las manos están enfrentadas Las manos están enfrentadas Bueno y ahora Ya ahora que sabemos Cómo va ubicado Cómo tenemos que ubicarnos Vamos a empezar a escribir Les recuerdo bueno Los botones del celu El botón de volumen y todo Nos va a quedar en Tocando digamos con la mano izquierda Con el dedo meñique Para que se ubiquen En el caso de este modelito de celular Otra cosa es recomendable también Que la pantalla sea De más de 6 pulgadas Porque a veces en pantallas chicas No andan bien los Los gestos En pantalla 5 pulgadas 5.5 por ahí No funciona bien Pero bueno En estos modelos Este caso mío Es de 6.3 La pantalla funciona perfecto Y bueno Ahora podemos empezar a escribir Por ejemplo Bien Ahí escribimos hola Para hacer La barra espaciadora Deslizamos Un dedo Hacia la derecha En este caso Yo hice con el dedo índice Un dedo hacia la derecha Con la mano derecha Para hacer la La barra espaciadora Seguimos escribiendo Un poquito más Bien Bien Para borrar Una palabra Un carácter Tutorial Ahí escribimos tutorial Si yo quiero borrar Esa barra espaciadora O algún carácter Algún dedo Hacia la izquierda Se borró para la espaciadora Ahí borramos la barra espaciadora Eso para hacer un Para borrar Para borrar Un carácter Un carácter Para hacer una línea nueva Deslizamos dos dedos Hacia la derecha Nueva línea Nueva línea Eso equivale a dar enter En la computadora O a bajar de renglón Digamos en la máquina Perkins En la máquina Braille Bien Después si queremos borrar Una palabra completa Hacemos dos dedos Hacia la izquierda Deslizamos dos dedos Hacia la izquierda Bien Ahí se va borrando Vamos a borrar todo Bueno Ahí borramos todo Quedamos el texto en blanco Vamos ahora A seguir Vamos A cerrar el teclado Si nosotros hacemos dos Deslizamos Todos estos gestos Que les voy a Les estoy diciendo Son en el modo Posición de teclado Braille Los gestos Una hora Cero minutos Los gestos de tolva Que se usen Para otras cosas No valen Dentro del teclado Braille Solamente Funcionan los gestos Del teclado Braille Por ejemplo Vamos a poner Hola H O L A Y si hacemos dos dedos Hacia abajo Siempre en la posición Del teclado Braille Dos dedos hacia abajo Enviando texto Teclado oculto Bueno habrán escuchado que dice Enviando texto Pero en realidad No lo envía En algunas aplicaciones Si funciona Como por ejemplo En los mensajes de texto En la aplicación Mensajes de texto Se envía automáticamente Lo que pasa Que el lector No se actuó Digamos Por ahí Los teclados Van Se actualizan muy rápido Y el teclado Braille Demora un poco A veces En actualizarse Entonces La función No conecta Digamos Con el Con lo que debería hacer Digamos con la acción Que se debería enviar Automáticamente Cuando uno desliza Dos dedos hacia abajo Vamos a dar doble toque Para que se abra De nuevo el teclado Si lo queremos cerrar Damos dos dedos Hacia arriba Bien Ahí dijo Teclado oculto Podemos volver A dar doble toque Para abrirlo Bueno Supongamos que ya Queremos enviar el texto Podemos ubicar Con una exploración táctil El botón enviar Pero primero cerramos el teclado Damos Podemos dar dos dedos Hacia arriba O dos dedos Hacia abajo Si funcionara bien Esto de enviar Se tendría que enviar automáticamente Pero no lo hace Lo cerramos Le damos dos dedos Hacia abajo Dice enviando Y buscamos el botón Enviar Si quisieramos enviarlo Si le damos doble toque Se va a enviar ahí El texto Bien Ahora vamos a volver a abrirlo Ahora vamos a mostrar los otros gestos que tienen aquí Ahora vamos a mostrar los otros gestos que tienen aquí El teclado Si damos tres dedos hacia abajo Siempre en el teclado Vamos a borrar aquí Si damos tres dedos hacia abajo Nos muestran las opciones del teclado Braille O sea la configuración Opción es el teclado Braille Cancelar Opción es el teclado Braille Ver todos los gestos Abrir instructivo Abrir instructivo Ver todos los gestos Configuración Les recuerdo de nuevo que Por defecto en el tutorial que han escrito los desarrolladores Cuando dice dos dedos hacia abajo en realidad son hacia arriba Por eso yo les explico ya directamente como lo tienen que usar Para que no se confundan con lo que dice allí En el original En el tutorial original digamos Cancelar Le damos a cancelar Mostrando teclado Braille Watch out Bueno vamos a suponer que ahora querramos cambiar al teclado de Google Para esto vamos a deslizar tres dedos hacia arriba Mostrando guard Mostrando guard O sea mostrando teclado de Google El teclado de Google Y bueno ya con esto podemos usar normalmente de nuevo el teclado de Google O dictarle Buscar que suele estar arriba de la P El botoncito para dictar Algo Algo Al teclado Para que no escribe Ya vuelve a funcionar Como uno lo tenía el teclado de Google Porque si uno quiere volver al teclado de Braille Buscamos abajo Suele estar abajo a la derecha en la pantalla Un botoncito que dice Cambiar método de entrada Suele decir el idioma siguiente Lo voy a buscar acá A ver Vamos a ver Vamos a ver Otro Cambiar método de entrada por el cuesta un poquito en control Suele estar abajo a la derecha en la pantalla Y ahí seleccionamos el teclado que queremos usar Activamos de nuevo el teclado de Braille de Tollback Perfecto Ya lo tenemos Ahora les voy a mostrar otra función Lo voy a cerrar de nuevo Enviando texto Hay una función Que dentro de la configuración de Tollback Nos va a permitir escribir Pero sin escuchar todas las letras Para las personas que estén avanzadas en el teclado Pueden usar el método que nos diga solamente las palabras Cuando demos a la barra espaciadora Que nos verbalice la palabra Eso está en la configuración de Tollback Lo vamos a configurar Vamos a probarlo acá también Vamos a la configuración de Tollback Lo ponemos un dedo en la pantalla En el centro de la pantalla Lo hacemos Deslizamos desde abajo a la derecha Bien Y entramos ahí en configuración de Tollback Bien Y vamos Y nos vamos a verbocidad Entramos en verbocidad Entramos en verbocidad Bien Nosotros vamos a ir a esta opción Teclado Teclado en pantalla Y lo podemos cambiar en palabras Ahora nos volvemos a un chat, entramos al chat de nuevo y ahora vamos a comprobar que ya el tolva que ya no verbalizará más por carácteres sino la palabra completa. Vamos a escribir algo, por ejemplo. Perfecto. Como ustedes escucharon, lo ha verbalizado perfectamente. Cuando hemos dado la barra espaciadora nos ha hablado solamente las palabras que hemos escrito. Por ahí es más cómodo si uno tiene que escribir textos largos o si uno está verbalizado bien con el teclado y sabe uno dónde tocar los puntos y todo esto, ya lo puede uno ir probándolo. Bueno, ahí deslice dos dedos hacia arriba para cerrar el tecladito. Bien. Y ahora voy a mostrar otra función que nosotros podemos editar texto también. Vamos a usar el selector de tolva. Voy ubicando un dedo en la pantalla, deslizando de arriba hacia abajo en el movimiento rápido. Nosotros tenemos que ubicarnos cómo queremos editar, si por caracteres o por palabras. Yo lo voy a hacer por caracteres para que lo probemos. Estoy usando el selector de tolva ahora. Ubicando un dedo en el centro de la pantalla y deslizándolo de arriba hacia abajo en el movimiento rápido. Encabezados, párrafos, palabras. Bueno, está en palabras. Vamos a probarlo en palabras. Lo dejo allí y ahora abro de nuevo el tecladito. Le di doble toque para abrirlo. Y ahora con las teclas de volumen podemos desplazarnos en el texto. Vamos a desplazarnos con la tecla de volumen. Ahí estoy bajando. Ahí está. Se está desplazando hacia atrás. Digamos, ahora vamos a subir el volumen para que nos quede al final. Ahí está en tutorial. Si yo quisiera borrar esa palabra, le doy directamente con dos dedos hacia la izquierda. Siempre en la posición del teclado braille. Ahí borramos y seguimos borrando. Y así podemos seguir borrando. Si quisiéramos borrar o si quisiéramos editar, digamos, en letras, también podemos editarlo. Para eso cerramos el teclado braille. Cambiamos en el selector. En caracteres lo ponemos y volvemos a abrir el teclado braille. Entonces volvemos al mensaje. Y con las flechas de volumen, con las teclas arriba y abajo, escuchamos. y van borrando normalmente por ejemplo si quieren borrar esa letra le damos hacia la izquierda un flick yo luego con la mano derecha me ubico en la posición braille y hago un flick y así pueden borrar o ir editando el texto ahí volví a agregar la R y bueno y pueden ir trabajando y editando vamos a cerrar de nuevo el teclado perfecto ahora vamos a a volver el selector como estaba en modo predeterminado el selector del toolbar predeterminado ahí está y nos quedó como antes y así podemos trabajar bien con control podemos editar y podemos usar perfectamente el teclado ahora vamos a ver el otro modo de escritura que les había comentado que es el modo mesa que para estar sentados en una mesa es más cómodo por ahí para escribir no hay que estar sosteniendo el teléfono simplemente lo apoyan sobre la mesa lo vamos a cambiar vamos a ir a la configuración del teclado podemos ir directamente así o si tenemos abierto el teclado podemos hacer tres dedos hacia abajo como habíamos hecho antes vamos a cancelar esto y vamos vamos a cancelar aquí ahora me vuelvo a la posición del teclado y hago tres dedos hacia abajo y vamos a la configuración hacia la derecha configuración entramos ahí entramos aquí en modo de pantalla alejada donde dice diseño y vamos a cambiar acá acá le vamos a dar doble toque dice apoya el dispositivo sobre una mesa ya quedó ya quedó cambiado si ustedes lo dejan en automático como les he dicho la primera vez en esta por ahí se les va a cambiar y se les puede dar problema por eso yo hago el cambio manualmente en la configuración y ya una vez he hecho el cambio y ahora volvemos ya directamente volvemos al texto y ahora para que funcione este método de modo mesa vamos a ubicar el teléfono en una mesa en una posición que a ustedes les quede cómodo ahora las teclas de los botones digamos de celu van a quedar mirando o sea mirando hacia nuestro frente digamos el micrófono y el cargador uno toca el cargador va a quedar hacia la izquierda y los auriculares el donde está la entrada el auricular va a quedar hacia la derecha lo ubicamos en forma horizontal el teléfono lo apoyamos y ahora ponemos nuestras dos nuestras dos manos ya no enfrentadas sino una al lado del otro con el punto 1 2 3 esta a la izquierda y el 4 5 6 con la mano derecha y podemos empezar a tocar aquí 1 hora 15 minutos podemos empezar a escribir bueno acá estaba el texto vamos a borrar lo que estaba de antes y podemos ahora borré todo ahora vamos a escribir bueno ahí vamos a ver perfecto y ahí los gestos el gesto es igual los gestos que teníamos ahora lo podemos cerrar dando dos dedos hacia dos dedos hacia arriba en este caso si uno lo tiene en esa posición yo le di dos dedos hacia arriba y se se enviaría el texto en teoría pero no lo hace y si le doy dos dedos hacia abajo abriríamos o sea se ocultaría el teclado sin enviar el texto cuesta un poquito más como vieron este método bueno pero es cuestión de familiarizarse con los con el modo de escritura digamos con los puntos como uno esté más acostumbrado de sostener el teléfono lo que sí voy a cambiar ahora de nuevo es en la configuración de tallback para que me vuelva a leer por caracteres cuando voy pulsando las letras que me vaya leyendo todas las letras y después al final la barra espaciadora o sea caracteres y palabras lo vamos a cambiar vamos a cambiarlo configuración de tallback configuración de tallback configuración de tallback entramos a verbosidad verbosidad y buscamos teclado en pantalla y con teclado teclado en pantalla entramos acá y podemos seleccionar la que querramos yo voy a poner caracteres y palabras perfecto ya estaría así que bueno espero que les haya gustado este tutorial y que disfruten de esto que es tan emocionante poder escribir de forma accesible y poder interactuar con las personas que ven y y con todos poder interactuar y poder superar esas limitaciones que por ahí tienen algunos otros teclados que uno no puede escribir bien o que se cuesta un poquito más esto es uno puede escribir con nuestro sistema de escritura y realmente es muy emocionante y que se haya inventado esta genialidad este teclado así que bueno les agradezco a todos por haberme escuchado gracias por su tiempo gracias de nuevo a vos Kevin por darme esta oportunidad de intercambiar el conocimiento seguramente nos estaremos encontrando en próximos tutoriales y gracias por todo a todos y saluditos que sigan bien